Uno de los compromisos que hice en campaña, ahora los estamos cumpliendo, les estamos otorgando realidad. Es el portal de transparencia, la rendición de cuentas. Este portal que a partir de esta semana funciona en la delegación es un portal de transparencia y rendición de cuentas de lo más completo posible. En tiempo real podrás conocer los datos que necesites de la delegación. Desde establecimientos mercantiles, uso de suelo, permisos para demolición, permisos distintos para obra pública, así como el presupuesto, los proveedores, las obras, las licitaciones, las asignaciones, toda la información que requiera el ciudadano podrás accederla en este portal de transparencia de la delegación Cuauhtémoc. Es totalmente cierto de que el ciudadano necesita mayor certidumbre con su autoridad. Por eso nuestro propósito es que este portal de transparencia pueda rescatar la confianza de los ciudadanos en su autoridad. Es el principal objetivo, la honestidad, la rectitud y sobre todo la confianza del ciudadano en la delegación. Puedes entrar, puedes acceder. Es el único en muchas partes del país y ojalá y este sea un ejemplo para poder instalarlo en todos los espacios públicos y oficinas de autoridad.